Hola, los saludo con gusto, soy el arquitecto Luis Joven, represento Fundación Las Flores y pues estamos muy contentos de que el Grupo Estrategia hoy nos acompañe en este evento, son unos aliados que tenemos en la Ciudad de México, es un evento muy importante para nosotros porque estamos rescatando la cultura que tenemos aquí en Zitácuaro, hoy nos acaban de mostrar gran variedad de todas sus artesanías, nos contaron de todo el sacrificio que hacen, todo el talento que tienen, todo el tiempo que desarrollan en hacerlo, entonces creo que hay mucho por agarrar, mucho por promover, ustedes que nos puedan ayudar porque es el sustento de su familia, creo que estamos agradecidos porque ellos nos hayan tomado en cuenta, nos comentan que no tienen oportunidades de venta, entonces quiero recalcar que tienen un aliado con nosotros y agradecer aquí a la señorita Alma por habernos acompañado en este evento. ¿Nos pueden explicar a grandes rasgos cuáles son los objetivos y las metas que tiene este proyecto? Sí, claro, mira, el objetivo del Grupo Estrategia y Grupo Las Flores en Alianza es promover todas las artesanías que aquí las comunidades hacen, adicional a lo que ya nos mencionaron ellos, quieren dar a conocer también su gastronomía, quieren dar a conocer su cultura, no solamente las artesanías que ellos hacen, quieren dar a conocer su lengua para que no se pierda, entonces el objetivo de nosotros es llevarlos a Ciudad de México para que ellos puedan mostrarle a más gente y puedan tener acceso a más gente para poder vender las artesanías y el trabajo que ellos hacen que conlleva días, meses y sobre todo mucho esfuerzo. Claro, ¿qué les motiva hacer este rescate cultural? ¿Cuál es lo que origina hacer esta obra? Pues que no se pierda, es nuestra historia, es nuestras tradiciones, hay que promover a la juventud de todo este talento que tiene la gente, que se sienta orgulloso nosotros como citacuarenses, de toda esta gente tan linda, sus vestimentas, las tradiciones, lo repito, y el mensaje que comentábamos hace rato, que nos ayuden a promover y a no regatear, por favor. Claro, y pues al final el mensaje a las personas que consumen artesanía, que tienen esta arte a su alcance, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es el saludo final? Pues la invitación de nosotros y de las comunidades es a que compren, a que consuman estos productos que son tradicionales, estos productos que llevan mucho trabajo, estos productos que son el soporte de muchas familias, no nada más en Zitácuaro, sino en Ciudad de México, y una parte importante que dijo aquí el ARQI es eso, ¿no? Que no regatemos. El trabajo que ellos hacen es un trabajo manual, es un trabajo que lleva mucho tiempo para elaborarse, y es un trabajo que soporta a muchas familias. Entonces, que nos ayuden a consumir los productos que ellos tienen y que no regatemos los productos que ellos hacen. ¿Algo más que desea agregar, arquitectos? No, nada, pues invitar a toda la comunidad, invitar a Zitácuaro, allá que nos ayuden a promover en la Ciudad de México, y que se sientan contentos, orgullosos, y que les vaya muy bien en estas varias etapas, que más adelante les van a pasar las fechas, y pues mucho éxito. Muchas gracias. 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 Gracias.